Mujer que encierras virtudes en tu corazón tan santo Entrégame tu cariño, quítame este albor de llanto Que me tiene enferma el alma y el corazón oprimido Pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño Pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño Ya he pensado en olvidarte, sin embargo no he podido No he querido recordarte y presente te he tenido Estoy rogándole al cielo que me acabe de una vez Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después Creo que hasta después de muerto te amaría con ternura Recordaría que en la vida mi amor por ti fue amargura Entonces vendré a buscarte, a decirte con amor Que ni la muerte ha podido borrar tu recuerdo de mi corazón Estoy rogándole al cielo que me acabe de una vez Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después